Vamos a presentar al siguiente ponente, el maestro en ciencias Gustavo Armando Rosa Sánchez, brevemente diremos su currículum, es licenciado en nutrición por la Universidad Veracruzana, región Veracruz, tiene la maestría en ciencias en ingeniería bioquímica en el Tecnológica Nacional de México, realizó una estancia de maestría en la Universidad Estatal de Oklahoma, donde también fue encargado de personal de laboratorio de tecnología de cereales, es además director artístico, nutriólogo y coreógrafo de Alegro Danza Terapia Movimiento, desde el 2016 a la fecha, fue asistente de docente en la unidad de investigación y desarrollo de alimentos, fue ponente para el Latin Food Science Biotechnology and Safety Congress y también ponente en el Congreso de Cereals and Grains 2020. Maestro Gustavo, le cedo la palabra, muchas gracias por compartir el conocimiento con todos nosotros. Muchísimas gracias, soy muy feliz de estar aquí en este seminario, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto ver a maestra Susana, a la maestra Rubí, a la doctora Palmeros, me dieron clases en la licenciatura y bueno, este, que de verdad me sirvió mucho para poder seguir por este camino. Espero no marearlos mucho, es bastante larga, vamos a tratarlo de hacer breve y conciso. Voy a decir el título de mi proyecto sin quedarme sin aire, es el efecto del polvo de pulpa de café en las propiedades reológicas y parámetros de panificación en masa para pan y batidos para muffins. Mis directores fueron el doctor Sorbajos Fernández Estrada, la doctora Mirna Leonor Suárez Quirós, el doctor Oscar González Ríos del Instituto Tecnológico de Veracruz y la doctora Patricia Rayas Duarte de la Universidad Estatal de Oklahoma. Revisores fueron el doctor Miguel Ángel García Alvarado y la doctora Beatriz Torrestiana Sánchez. Como introducción, vamos a hablar brevemente de la reología, la cual es una ciencia que estudia el flujo y la deformación de los materiales. Podemos entender el flujo como una deformación que se presenta crecientemente en la acción, por la acción de una fuerza externa que es constante, la cual produce esfuerzos cortantes en el material. Podemos entender un esfuerzo cortante como un esfuerzo que pasa de manera tangencial sobre la muestra. Esto nos ayuda a entender procesos ingenieriles, la funcionalidad de varios ingredientes, nos ayuda en el control de calidad y también nos ayuda a entender la textura o la función de los componentes en la textura de los alimentos. Generalmente, para poder medir los comportamientos reológicos, el material se somete a una deformación que es controlada durante un tiempo y se mide la fuerza resultante. O al revés, se utiliza una fuerza y se mide la deformación, es decir, los cambios en sus dimensiones. Las propiedades reológicas en principales son la elasticidad y la viscosidad que todos los alimentos cuentan con ellas. La elasticidad es la capacidad de todos los materiales que tienen después de haber sido sometidos a una deformación de regresar a su forma original. Y la viscosidad es, o se entiende, como las fuerzas que se oponen al flujo de los materiales. Entonces, un poquito más claro, cuando nosotros aplicamos un esfuerzo, si pueden ver mi cursor, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos un esfuerzo, existe una deformación instantánea en la que ponemos un cambio de dimensiones de manera instantánea. En este nos enfocamos en un comportamiento elástico. La deformación va a permanecer mientras el esfuerzo permanezca. Una vez que se retira, regresa a su estado original. A diferencia del comportamiento viscoso, que bueno, nosotros sometemos un material a un esfuerzo y este va a empezar a deformarse con respecto al tiempo. Cuando retiramos el esfuerzo, la muestra no se recupera. Pensemos en el primer ejemplo, en una liga que estiramos y esta regresa a su forma original. Y pensemos en este como, a lo mejor, como una plastilina que se le somete a un esfuerzo y queda deformada por completo. Lo que nos interesa es el comportamiento viscoelástico, el cual es la combinación de estos dos comportamientos, en el cual hay una respuesta elástica temprana. Hay una etapa de fluencia mientras permanece el esfuerzo con respecto al tiempo, lo cual vamos a hablar un poquito después. Al retirar el esfuerzo hay una tendencia a recuperarse, pero siempre va a haber una deformación permanente. Se dice que todos los alimentos tienen un comportamiento viscoelástico, ya que son estructuras o matrices complejas. La caracterización viscoelástica de los materiales se puede llevar a cabo por cualquiera de estos procesos. Es la manera en la que nosotros vamos a aplicar un esfuerzo o la forma en la que vamos a medir la deformación o medir el esfuerzo resultante. Son la relajación de esfuerzos, las pruebas de fluencia y recuperación, las pruebas dinámicas u oscilatorias y los perfiles de viscosidad que se usan como muy comúnmente. Y bueno, los subproductos de café, pasando a otra toma, son aquellos que se obtienen del beneficiado de café, el cual consiste en la remoción de las capas externas de este para poder obtener el grano. La pulpa de café es el primer y más abundante subproducto que obtenemos en las vías de beneficiado. Este representa el 50% dependiendo de la especie de café. Y podemos decir que por cada dos toneladas de café se obtienen una tonelada de pulpa. Además, en el 2017 se produjeron en el mundo 10.5 millones de toneladas, en el cual, bueno, podemos decir que tenemos 5.25 aproximadamente toneladas de desechos, ¿no? Por lo cual se ha llevado varios esfuerzos para su valorización. Se ha utilizado como vermicomposta, alimento para animales, biogás y también como productos alimenticios, ya que este subproducto es rico en fibra, proteína y, bueno, compuestos fenólicos, que es lo que resalta su interés, ¿no? El equipo de trabajo en el que estoy ya hizo un tren automatizado para la generación de un polvo de harina, un polvo, perdón, de pulpa de café comestible para utilizarlo en productos de panificación. Es de la región de Jico, Veracruz. El café es de la especie café arábica y estará registrado con el nombre de pulpar y antelimpi. Por otro lado, sabemos que el pan es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo, que, bueno, se elabora generalmente por un, este, se elabora generalmente con harinas refinadas y que es deficiente en muchos nutrimentos, sobre todo en fibra dietética. Hoy en día, pues, el consumidor se ha vuelto un poco más exigente y también pide como que tenga un, este, plus nutricional, los productos a los cuales se está consumiendo. De cierta manera, el pan solo es almidón y proteína, que son los dos actores principales en este. El pan necesita características mecánicas especiales, las cuales son brindadas por el gluten, que le da la fuerza, la elasticidad y la dureza. Estos productos tienen que ser suficientemente elásticos para poder levantar su volumen debido a la retención de gas por la fermentación que se lleva en ellos y la fuerza necesaria y dureza necesaria para que estas burbujas de gas no escapen. El gluten es principalmente proteína, agua y energía que se somete al pan. Entonces, la gliadina y la glutenina son los principales actores en esto, las cuales podemos ver como la gliadina, debido a su forma, va a brindar la viscosidad, las gluteninas y las gluteninas brindan la fuerza y la elasticidad. Los antecedentes de este trabajo, primero los vamos a revisar para los estudios que se han hecho en la pulpa de café. Ramírez Coronel en el 2004 hace la caracterización de fenoles y encuentra que el 97% pertenecen a derivados de las pro-antocianidinas. Heinsbach en el 2010 hace pruebas toxicológicas y determina que no hay un efecto significativo adverso en modelos murinos. Yara en el 2018 hace pruebas iguales con modelos murinos. Estudia la inhibición de la interleucina 8 que está presente en las úlceras y la gastritis con extractos que son ricos en el ácido químico con derivados de pro-antocianidinas, principalmente de pulpa de café. Ontawong en el 2019 estudia el poder hepatoprotector y demuestran que este tratamiento con extractos de pulpa de café mejoran el perfil lipídico y las condiciones de resistencia a la insulina en el estrés oxidativo de modelos murinos. En la cuestión de estudios reológicos sensoriales sobre productos leudados, Anil en 2006 hace un estudio reológico y sensorial en el cual determina que la absorción de agua se incrementa en estos productos conforme se va aumentando la cantidad de fibra. Los tiempos de desarrollo y estabilidad con él suben, esto quiere decir, es un indicador de la fuerza de la masa y disminuye el volumen por otro lado. Green y Bobet en 2006 estudia el camote, la sustitución de camote por trigo en los productos leudados, hace un estudio sensorial y aunque ellos tuvieron una, incrementaron la cantidad de betacarotenos en sus productos, afectaron severamente el color, olor y textura de este. Eddy y colaboradores en el 2007 utilizan cassava en sus productos y bueno, ellos también determinaron que la mejor concentración eran las menores. Estas fueron las mejores puntuadas porque tuvieron menos efectos negativos. Chivar y Mancrisen en el 2004 en la cuestión de estudios reológicos un poco más sofisticados, por así decirlo, utilizan farinogramas, estudios de fluencia y barridos de frecuencia en el cual determinan diversos parámetros que les van a ayudar a correlacionarlos con el volumen de pan al final. Hernández y colaboradores en el 2017 estudian las masas de trigo rojo de invierno para determinar cómo afectaba las diferentes cultivos, cómo se afecta, qué respuesta iban a tener sobre el pan. Y encontraron en estas pruebas que, bueno, el parámetro principal de estudio fue el ETA0, próximamente vamos a hablar de eso, y que está directamente correlacionado con el volumen de pan. Kiribas y colaboradores en 2019 utilizan los barridos de frecuencia y ellos estudian los módulos de almacenamiento y de pérdida en los cuales ellos determinaron que se incrementó. El igual observaron una disminución en el volumen de la adición. Como síntesis de antecedentes, la producción de café genera una gran cantidad de desechos que pueden ser un foco de contaminación en el medio ambiente. Los productos panificados son aceptados por el consumidor y actualmente se elaboran mezclas de distintas harinas para aumentar su valor nutricional. La pulpa de café contiene fibras, minerales y compuestos fenólicos que podrían ser aprovechados para fortalecer los productos de panadería que son deficientes en estos nutrimentos. Las pruebas reológicas son una excelente herramienta para caracterizar el efecto de estos nuevos ingredientes en la estructura de los productos panificados. En la búsqueda realizada, al momento, no se había encontrado evidencia científica del uso de pulpa de café como ingredientes de productos panificados. Apenas hace, como el año pasado o hace dos años, empezaron a salir dos o tres, o bueno, encontré, mejor dicho, dos o tres artículos que sí hablaban del uso de este, pero no estaban analizados de la misma forma en la que nosotros lo hicimos. Por lo cual, el proyecto exploró el efecto de la pulpa de café en las propiedades reológicas y parámetros de panificación de la masa para pan y batidos para muffins. Con respecto a la hipótesis, es posible desarrollar productos panificados a partir de la mezcla de harina de trigo y pulpa de café con características tecnológicas sensoriales aceptables para el consumidor. Con respecto a nuestro objetivo general, era evaluar el efecto de la sustitución de harina de trigo por polvo de pulpa de café en la viscoelasticidad de las masas y batidos y parámetros de panificación de dos sistemas alimentarios. Más específico, estudiamos el comportamiento viscoelástico de ambas formulaciones, tanto de la masa para pan como batidos para muffins. Y también evaluamos el efecto de la adición de pulpa de café en los parámetros que tradicionalmente se usan en la industria para la elaboración de pan y los muffins de chocolate. Cuestión de la metodología. Este trabajo se llevó a cabo mayormente en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Estatal de Oklahoma bajo la tutela de la doctora Patricia Rayas Duarte. Se hicieron los dos niveles de sustitución diferentes, uno para pan y otro para muffins, en el cual los tratamientos se abrevian con T1.25 o T10 dependiendo su porcentaje de sustitución. La metodología constró de cuatro etapas grandes, por así decirlo. Primero, bueno, la humedad, el determinar la humedad, la fibra y el tamaño de partículas, determinar las propiedades de mezclado y absorción de agua, las pruebas reológicas como tal y realizar finalmente el horneado y firmeza de la miga. En este esquema podemos presentar cómo fue el orden para cada uno de los productos que se estudiaron. Primero, la absorción de agua y las propiedades de mezclado. A primera vista, pues podemos ver, nosotros hicimos pruebas para poder determinar qué concentración íbamos a ocupar y, bueno, a simple vista podemos ver cómo afecta severamente la calidad de la masa. Entonces, decidimos utilizar concentraciones más bajas en el pan. Resulta, es bueno, el pan es un producto tecnológicamente muy exigente. En esta prueba, nosotros determinamos la absorción de agua, el tiempo de desarrollo, estabilidad y ruptura y el índice de tolerancia al amasado. Esta prueba consiste en ejercer una fuerza de torque en el cual va a medir la resistencia que opone el mezclado de la harina o la mezcla que pone la harina cuando se le va agregando agua. Hay una consistencia objetivo, es que son 500 unidades Bravander. Se mide el tiempo de desarrollo, que es lo que tarda en llegar a esa consistencia objetivo, el tiempo de estabilidad que se marca desde que entra hasta que sale. y el índice de tolerancia al amasado es 5 minutos después de que deja la consistencia objetivo. Las pruebas de compresión y recuperación de gluten húmedo se hacen bajo un método oficial de la ACCI, el 3812.02, el cual consiste en extraer el gluten de 10 gramos de harina. Posteriormente, el gluten extraído pasa a una centrífuga para retirar la mayor cantidad de agua y se hace una compresión biaxial en un gluten core, el cual nos va a medir de la siguiente manera. Nosotros tenemos al principio una altura y ejercemos una fuerza de 8 newtons y vemos la respuesta del material, este que está en negro, va a bajar hasta cierto punto y posteriormente se va a mantener la fuerza 5 segundos. En esa parte, se le llamamos parte de fluencia, como ven, el material sigue deformándose a pesar de que ya nos está poniendo o está incrementando el esfuerzo, decimos que es un esfuerzo constante, al liberar la fuerza, la muestra va a tender a recuperarse y aquí es donde vamos a percibir la capacidad de recuperación del gluten y por lo tanto su elasticidad. En las pruebas de fluencia en masa y gluten, bueno, esto se lleva a cabo en un reómetro AR-min de los TA Instruments, un instrumento sumamente sensible, el cual se hacen muestras muy pequeñas y que, bueno, se está tratando de utilizar su aplicación también como la industria. El problema es que estos aparatos, estos equipos requieren un conocimiento mayor y requiere muchísimo entrenamiento ya que la más mínima equivocación podría afectar o obtener una variación en tus mediciones. nosotros, bueno, las pruebas consisten en aplicar un esfuerzo súbito en el cual vamos a tener una respuesta elástica que es esta línea que vemos aquí, ¿sí? A un, hasta un esfuerzo, ponemos un esfuerzo constante, ¿sí? De 100 pascales y lo mantenemos durante 100 segundos. Aquí en esta fase se va a continuar deformando la muestra y a esto le llamamos fase de creep. ¿sí? Es prácticamente cómo funciona y ¿cómo lo analizamos? Bueno, matemáticamente lo analizamos con el modelo generalizado de seis elementos de Kelvin-Voyt. Utilizamos, bueno, las curvas de fluencia se ajustaron con el, con el Software Origin Lab que utiliza el algoritmo de Leven-Berman-Quart para resolver problemas de mínimos cuadrados no lineales. Es un método matemático, son métodos numéricos que trabajan por iteración. Nosotros nos interesa estos parámetros que aquí están especificados y bueno, está basado en una conceptualización de amortiguadores y de resortes donde los, el concepto de resorte está asociado con la respuesta elástica y el compuesto y el concepto del pistón está asociado a una respuesta viscosa. Estos dos elementos llamados elemento 1 y elemento 2 de Kelvin-Voyt es una respuesta combinada de amortiguadores en paralelo. Entonces, estas zonas fueron, todas estas curvas fueron estudiadas con este modelo. Así se ve el ajuste en el software y nos brinda la información que es de las más importantes pues es la complianza a tiempo cero y la eta cero llamada también zero shear viscosity finalmente es la viscosidad de nuestra muestra. Se realizaron barridos de frecuencias a estas a estas a estos con estos con estas medidas y barridos de temperatura también. Pero esto, bueno, esto se realizó en los batidos para muffins. Con respecto al horneado de pan se realiza con un método de la ACCI el cual está totalmente estandarizado hay que seguir un itinerario nosotros realizamos 24 panes en un día es prácticamente hornear todo el día tienen un horario van saliendo y se tiene que realizar con la mayor digamos tratando de disminuir la variación en todas en toda la realización sin embargo por otro lado perdón los muffins de chocolate no tienen una metodología como tal entonces tuvimos que estandarizar cómo íbamos a realizarlos cómo íbamos a ver nuestro cómo íbamos a realizar nuestro proceso hicimos las mezclas en unos pequeños recipientes y de ahí mezclamos todos los ingredientes sólidos en un kitchen durante dos minutos pesamos 50 gramos en cada uno de los espacios para muffins en papel para muffins y los horneamos durante 20 minutos a 204 grados celsius los almacenamos durante 7 días haciendo mediciones en el primer cuarto y séptimo día cómo medimos la firmeza la firmeza también se utilizó un método estándar de la ACCI con un texturo medotea XT21 a un 25% de compresión en dos rebanadas de 12.7 milímetros cada una a diferencia del muffin utilizamos un método de la A y B cuál es una versión modificada del método de la ACCI tuvimos que adaptar un poco ya que nuestras muestras se rompían cuando utilizábamos cuando poníamos la cuando estábamos realizando la medición por lo cual tuvimos que modificar un poco la geometría de lo que estábamos midiendo conforme a los resultados el contenido de fibra de pulpa de café que es uno de los principales participantes en estas mediciones fue de 44 gramos sobre 100 gramos donde 10 son de fibra soluble nosotros trabajamos con un tamaño de partícula que fuera menor a 150 micrómetros que corresponde a un número de malla 100 utilizamos hicimos primero una medición vimos que teníamos como muy poco tenemos como 62% aproximadamente y hicimos una molienda para poder aprovechar la mayor cantidad de fibra perdón de pulpa de café de polvo de pulpa de café es importante determinar la humedad de los compuestos que utilizamos ya que las pruebas que realizamos son muy sensibles a la temperatura y a la humedad por lo cual había que hacer un balance de sólidos de lo que estábamos utilizando y ahora sí los primeros resultados del farinógrafo fueron la absorción de agua tiene una tendencia a disminuir como está reportado precisamente en la literatura sin embargo los tiempos de estabilidad y tiempo de desarrollo tienen otras medidas a diferencia de lo que habíamos visto reportado en el artículo que nos basamos el tiempo de desarrollo y de estabilidad los cuales son unos parámetros en donde podemos asociarlos con la fuerza de las harinas en nuestro caso disminuyó a diferencia de otros que aumentaron sin embargo vemos que la otra medida importante que es el índice de tolerancia al mezclado va aumentando y reportado en la literatura un índice de tolerancia mayor a 50 estamos teniendo masas que son difíciles de manejar y que se rompen fácilmente las pruebas de compresión vemos como el gluten si es afectado por las concentraciones que estamos utilizando de polvo de pulpa de café y se afecta desde el primer nivel de sustitución los resultados de fluencia para las pruebas de fluencia y recuperación vamos a prenderle más atención a los parámetros de la respuesta elástica temprana que es J0 el cual va disminuyendo y al parámetro de ETA0 el cual va aumentando esto es una clara indicación de que estamos endureciendo nuestra muestra valores bajos de complianza y valores altos de ETA0 de Zero Shear Viscosity indican una muestra mucho más rígida como vemos también nos brinda información importante acerca de la estructura del componente ya que por ejemplo el gluten obtiene valores mucho más altos de de J0 a diferencia de la masa y eso es porque también en la masa estamos teniendo gran cantidad de almidón cual también le da rigidez a la matriz más claramente podemos ver las curvas de fluencia que se fabricaron con los parámetros obtenidos del modelo y bueno del lado izquierdo está la figura A que pertenece a gluten y vemos que desde el primer nivel de institución aquí no nos muestra no nos avienta como que haya un efecto significativo y eso es porque en el lavado de gluten cuando nosotros estamos extrayéndolo perdemos gran cantidad de la fibra que quedaba atrapada en el almidón a diferencia de la masa que podemos ver un efecto significativo desde el primer nivel de sustitución los resultados en las pruebas de fluencia y recuperación se ve claro al tener los parámetros como se llama G' y G' el módulo de almacenamiento siempre va a ser más alto que el módulo de pérdida el módulo de almacenamiento está relacionado con el comportamiento elástico o comportamiento sólido del material a diferencia del módulo de pérdida que está relacionado con la cantidad de energía que se pierde y con el comportamiento más hacia un fluido o más hacia un líquido entonces tenemos materiales sólidos en este punto y vamos a ver que en todos prevalece el G' sobre G' a diferencia de los batidos podemos imaginar que bueno es algo un poco más líquido aunque ya sea como algo más complejo que agua nada más vemos como si a medida que aumenta la frecuencia en las mediciones el módulo de pérdida va siendo mayor es decir que el comportamiento va a tender hacia un líquido pero cuando agregamos la fibra esto cambia y va siendo muchísimo más más comportamiento hacia un sólido esa es la información que brindan los barridos de frecuencia y más claramente lo podemos ver en la relación que existe de G' sobre G' en donde si prevalece pues vamos teniendo una disminución del valor más se ve claramente en los en los batidos cuando vamos disminuyendo cuando vamos aumentando la cantidad de fibra bueno va disminuyendo el valor de tan delta el cual se infiere que G' está siendo o está aumentando muchísimo más que G' en los barridos de temperatura podemos ver que los valores de tan delta van a caer como ya vimos en estas gráficas van cayendo conforme aumentando la concentración y también vamos a ver cómo en cierto punto estas estas en el punto llamado TG va a aumentar exponencialmente el valor de los de los de los módulos de de almacenamiento y de pérdida si estos van a aumentar este punto se dan fenómenos como de la gelatinización del almidón y de hecho al aumentar la cantidad de fibra podemos ver que a menor temperatura menor tiempo este fenómeno se va a presentar si entonces podríamos obtener información acerca de del horneado o que tanto tiempo de horneado podemos tener para estos productos y los buenos los resultados de horneado para pan y para muffins nos enfocamos principalmente en el volumen ya que bueno la industria panadera o los panaderos buscan tener más pan o mayor volumen de pan por menor cantidad de harina entonces no nos beneficia mucho utilizarla aquí porque se afecta desde el primer nivel de sustitución el pan es un producto tecnológico sumamente tecnológicamente muy exigente entonces tendríamos que utilizar algunas otras mezclas como surfactantes o emulsificantes para poder mejorar el volumen de pan o que por lo menos no lo afecte sin embargo en estos productos que son más versátiles el volumen se afecta solamente hasta el último nivel de sustitución y tomando en cuenta de que pues bueno la cantidad de fibra utilizada la cantidad de pulpa de café utilizada es muchísimo muchísimo mayor a diferencia que en el pan que bueno es muy sensible y afecta su volumen desde 1.25% de sustitución con respecto a los resultados de firmeza ambos tienen la misma tendencia conforme van pasando los días que tiene que ver con el envejecimiento del pan va a aumentar la firmeza conforme a los días y va a aumentar conforme también a las concentraciones de pulpa de café utilizadas esto es una relación que se hace con una una correlación de Pearson en cual vemos que todos los parámetros que estudiamos están altamente correlacionados con parámetros importantes absorción de agua volumen y firmeza de la migua de la miga perdón lo cual nos va a ayudar a poder con estos parámetros podemos predecir que va a poder suceder dentro de la de la como se llama de la del universo de muestras que utilizamos y bueno en conclusiones el porcentaje de absorción de agua de la formación de la masa aumenta 1.7% en un nivel de sustitución de PC debido a que la fibra tiende a absorber más agua la fibra tiene grandes cantidades de grupos hidroxilos los cuales forman enlaces o puentes de hidrógeno muchísimo más fácil con el agua lo cual disminuye la cantidad de agua libre en el sistema y aumenta la cantidad de agua ligada por eso puede puede desembocar todos los comportamientos que observamos a partir de ese fenómeno los valores de los de los de los parámetros de Kelvin Boy disminuyen significativamente tanto en masa como en gluten y fueron positivamente correlacionados con el volumen que quiere decir a menor valor de las complianzas menor volumen tenemos a mayor valor de complianzas mayor volumen tenemos a diferencia de Eta 0 de Siloshear Viscosity o de la viscosidad que incrementaron significativamente bueno que incrementaron los dos pero está relacionada negativamente quiere decir que altos niveles son menores menor va a ser el volumen los módulos el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdidas incrementan al aumentar la adhesión de pulpa de café tan delta disminuye significativamente y sugiere que G prevalece mayor que G y prima lo cual indica un comportamiento más cercano a su insólito estas son las relaciones las conclusiones que podemos sacar de esta prueba el volumen de los panes y muffins disminuyen significativamente 36 y 9.5% al máximo nivel de sustitución los muffins son un producto que puede soportar mayores cantidades de pulpa de café sin afectar tanto el volumen a diferencia del pan la firmeza incrementa significativamente 146% en el último día de almacenamiento y 47% para muffins en el último día de almacenamiento los muffins experimentan también menos rigidez o menos cambios en la rigidez de la miga a pesar de tener muchísima más concentración de pulpa de café y bueno sabemos que el gluten está directamente relacionado con el volumen de pan el muffin es una mezcla un poco más compleja el cual va a llevar huevo va a llevar otros ingredientes que también van a estar ayudando ahí o van a estar interfiriendo en el volumen o van a estar ayudando en el volumen por lo cual lo hace un producto muchísimo más versátil que el pan el pan es muy exigente y no puede soportar concentraciones mayores a 5% por lo cual solamente se pueden utilizar cantidades menores a estas y bueno técnicamente sin ningún aditivo a diferencia de los muffins que el cual se puede utilizar una se puede hacer una adición muchísimo mayor y utilizarse como un vehículo sin embargo tiene una gran cantidad de azúcar lo cual no es como muy conveniente y que puede ser también estudiada cómo poder sustituirla y tener una buena aceptación para el consumidor final este proyecto fue presentado en el Latin Food 2020 en el Ceres Green 20 y también hay un artículo en revisión para su pronta esperemos pronta publicación y bueno que nos falta una evaluación sensorial vendría de mucha ayuda para ver qué podemos hacer o cómo lo percibe porque si tenemos las mediciones técnicas pero al final la gente es la que decide si consumir o no el producto la utilización de humulsificantes y surfactantes para poder mejorar las cualidades técnicas de los productos mayor volumen o menor disminución de volumen y también a lo mejor en el pan aumentar la cantidad de pulpa de café que podemos utilizar la determinación de fenoles en productos terminados ver porque bueno son extremadamente sensibles los productos fenólicos a la temperatura ver si después del horneado estamos todavía preservando algunos de los compuestos fenólicos que estamos estudiando y por qué no hacer un índice glucémico para los productos terminados saber si la cantidad de fibra que estamos adicionando el pan realmente está teniendo un efecto significativo en bajar el índice glucémico al consumir el producto bueno eso sería todo por mi parte muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a esperar si hay alguna pregunta de los presentes cualquier duda comentario el maestro seguramente nos podrá ampliar el conocimiento al respecto yo tengo una si se puede bueno me decías que no se realizaron como tal unas evaluaciones sensoriales pero así hicieron como lo probaron o sea afecta el sabor si hay diferencia de sabor si es uno de los principales digamos limitantes y cuando yo por ejemplo llegué a la universidad y pues yo bien entusiasta llego a hacer una sustitución del 30% y pues me sabía maceta tenía panes que eran una piedra y que podía matar a alguien si se la aventaba no podíamos utilizar esas concentraciones pero teníamos que saber cuáles eran los límites de la utilización de este subproducto en estos productos tecnológicos ya que ya hay un tren de automatización para la generación ya hay una marca registrada ya hay varios países que utilizan este producto para barras proteicas o utilizan en brownies en pequeños en pequeños este como se llama productos sin embargo pues basa la literatura y cuesta trabajo encontrar como que se haya hecho con este producto en el pan pues no entonces si es uno de los principales limitantes tanto el color como el sabor y el olor no tanto y en los sin embargo en los muffins el chocolate enmascara muchísimo el sabor a pesar de que estás comiendo 40% aún sabe bien entonces no hay problema sin embargo en el pan blanco pues no hay nada que lo enmascare y pues sí sabe como a pasto ok gracias sí de nada otras preguntas ¿puede ser consumido por niños? sí sí puede ser consumido por niños ya que bueno el proceso en el cual se somete este producto primero es un pasa por un molino coloidal después pasa para un secado por aspersión perdón antes de todo esto se descafeína se le quita la cafeína pasa por un molino coloidal secado por aspersión y tarán ya tienes el polvo de pulpa de café entonces sí puede ser consumido por cualquiera no tiene de hecho nosotros hicimos determinación de cafeína nada más por si las dudas para ver qué pasaba y tiene 0.4% de concentración y eso responde a otra pregunta si había algún reporte de residuos de cafeína en el producto final pero ya nos respondiste hay muchas felicitaciones te felicitan por tu explicación de toda esta parte relógica más felicitaciones gracias 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 gracias